Estamos iniciando nuestra tarea en el espacio de primera infancia. El primer espacio de primera infancia municipal que hay en Cervabuena es algo totalmente distinto a un jardín de infantes o a una guardería que es lo que uno piensa cuando piensa en la primera infancia. Acá tratamos de acompañar a las mamás y a las familias en la crianza de ese niño haciendo toda la estimulación para su óptimo desarrollo y una ideal nutrición. Estamos dando un paso muy importante, sobre todo lo que tiene que ver para los chicos de seis meses a cuatro años, esto que va a impactar directamente en la mejora para San José y por supuesto para la familia y esto es una gran posibilidad y que va a permitirle también a los chicos desarrollarse de manera temprana. Por supuesto, gracias a una coordinación que estamos llevando adelante con el Ministerio de Desarrollo de la Nación y con docentes de primer nivel que hemos sacado a través de concursos y que realmente esto es un paso muy importante que venimos ya trabajando hace algunos años pero que hoy ese sueño se hace realidad. Y bueno, el equipo municipal se ha puesto todas las pilas, el Hacemos Futuro ha hecho toda la parte de la construcción. Hemos adoptado una metodología que sería como despandemia en donde estamos asistiendo con alimentos. Ahora en época de pandemia las mamás vienen cada 15 días pero le hacemos un acompañamiento semanal para que ellas puedan trabajar y estimular a los chicos en sus casas ya que no pueden venir acá a las salitas como sería lo ideal. Lo importante acá es aprovechar el desarrollo de los chicos en los primeros años que es tan importante dando toda la estimulación que necesitan y trabajando en equipo con las mamás porque ellas son las primeras educadoras. Entonces es como vital, sumamente importante lo que se hace en esa etapa y ahí queremos estar y ahí queremos acompañarnos.